En el partido ante los gigantes, el felino Ronnie Rodríguez falló tres veces con las bases llenas, se ponchó cuatro veces. Este turno, en el octavo, con las bases llenas, el juego de bajo. ¿Qué pasó por tu mente? No, no, simplemente estaba buscando un buen picheo, tratar de batar un batazo fuerte, de que sea empujar las dos carreras o dar un fly de sacrificio. Y vino el batazo correcto, en la hora correcta, y gracias a Dios contribuía a lo que es la victoria para las Águilas Ibaeñas. El significado de un tercer triunfo ante el I-6 de cuatro juegos, luego de perder ocho de diez. Bastante, y más de venir atrás, perdiendo dos a cero hasta el octavo inning. Y ganar aquí en casa, qué más satisfacción que esa de ganarle al conjunto azulejo, que son los tigres del I-6. ¿Qué piensas de las Águilas? Ya están prácticamente a pasos de la final. Sí, sí, simplemente no hemos llegado. Estamos tratando de clasificar primero y de ganar y traer la Corona 21 al estadio Cibao. Y hoy se demostró que se gana con todo el material que hay ahí en el clubhouse. Hoy hubo cambios y ganaron. Hoy lanzó como cerrador Richard Rodríguez y salvó. Claro que sí, eso es parte de la maestría que ha tenido el manager de nosotros, nuestro maniata. Ese es el felino de Mao, de la línea, aquí en Lo que ha pasado. Gracias y suerte. Gracias a ustedes.